Bueno... Hay una forma, pero no se como... Bueno, quien algo quiere... Hola... 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 Jajaja... ... 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 ¿Qué ha servido más gano? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha servido más gano? ¿Qué ha servido más gano? De 800 millones de cuadras Y he vuelto más o menos con los mismos metros Que cuando me he ido Maravilloso 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 ¿Qué ha servido más gano? ¿Qué ha servido más gano? ¿Qué ha servido más gano? ¡Gracias! Con esto acabo con el campamento y los barracones. El último objetivo es el fuerte, también en el bosque del Matute. No pasa nada, hombre. Ya está acostumbrado. No pasa nada. Ya que estoy... Ah, espérate. Maravilloso. No, en serio. No me lo esperaba, eh. ¡Eh, hija puta! Me suelen caer muy bien los leones, pero este me ha caído muy mal. Quiero ver cómo se vuelve loquísimo porque no sabe dónde ir. ¡Lo sabe! Sí. Raro. Hola. La vida es así. Tú mueres. Y yo... ¡Hombre! A ver... No, no. No. No, no. 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 Me gustan los refuerzos, eh. No. Me gustan los refuerzos. Unos refuerzos peculiares. Contraproducentes. ¿Qué? Te maravilloso. No. 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 Me van a botar los sacudos. Joder la masa, creo que estoy haciendo en un momento. Yo ya he perdido hasta mi caballo, da igual. O sea, ¿cuánto me he cargado en un momento? Es que el arco la apoya. El arco es la mejor invención dentro de este maravilloso videojuego. ¡Vamos! ¿Para qué quieres una entrada discreta si te tienes que cargar todo el mundo? Era un problema. ¿Para qué quieres una entrada discreta si te tienes que cargar a todo el mundo? Algo totalmente sano. De mi vista bueno. Supongo que no será nada. Nada, este no me lo cargo ni de coña. Pero bueno, al menos. Tengo... ...quientos y cientos de flores. No me preocupa. ...hí, ya neste. No me preocupa. En 3 días me caso. ¿Puedo ser el padrino? Se llamaba así. Sí, padrino. Padrino es el que acompaña. ¿Quién es el padrino? Yo es que ya sabes que en esas cosas yo me pierdo. Ah, no, entonces no soy el padrín. No, no me imaginaba que la historia de buscar un padrín no fuese tan tétrica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No lo voy a poder matar de un golpe, pero me lo voy a intentar. ¡Bola! ¡Oh, mierda! ¡Venga! ¡Chao! ¡Vida, vida, 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 vida! Eh, esta vez es en homicidio, así que avisa cuando esté y te conteste. Lagos ya no tiene más guardias. Ahora será mucho más fácil matarle. Mather dijo que Lagos escondía en el Fuerte Sánico. Le haré una visita. ¡Ay, Dios mío! El juego está muy alto. Eh, no te escucho bien. Eh, no se me escucha bien. Ah, vale. Eh, que estaba hablando bajo. Vale, vale, vale. Eh, no, porque estaba leyendo. Que cuando esté por ahí avisa. Que ya, básicamente. Eh, dependiendo. Para estas cosas, uso el uso a distancia porque me resulta muchísimo más cómodo. Para cosas que necesite algo más de internet y demás, uso la capturadora. Que tengo una vermedia. Me está dando cosita de a... a Phobos ahí, en plan... ¡Por favor! Así que, venga. Y ya eso, con el OBS y tiras para adelante. Y ya eso, con el OBS y tiras para adelante. Y ya eso, con el OBS y tiras para adelante. Yo, bue, al OBS y tiras para adelante. Y ya eso, con el OBS y tiras para adelante. the... En mi gusto Peca mucho de Como el origin De tener que farmear Para jugar Aunque sean secundarias Pero es una cosa que me molesta ¿Sabes? No puedes hacer como En todos los juegos Incluso en rollo Skyrim ¿Vale? Que más o menos La temática En el sentido de los niveles Va más o menos igual Puedes hacer la historia entera Y sudar de las secundarias Aquí no Y no es malo Pero para gente Que por ejemplo Se quiera ceñir a la historia A la trama Te corta mucho el rollo ¿Sabes? Te corta muchísimo el rollo Hombre yo no Lo llamaría El peor juego De la franquicia Es más Le metían mucha mierda Porque era Igual que el origin ¿Vale? Y también te digo Eso pasa Como Como en todos los juegos Antes del origin Todos los juegos Estaban siendo Iguales O sea Con historias distintas Tal Pero la mecánica De juego Siempre ha sido igual ¿Por qué? Porque salía Al año Yo me lo pillaría Pero tengo el origins Pues yo tengo el origins Y el odyssey A mí Me ha gustado Bueno Me está gustando De hecho La única pega Que le tendría Es esa Y sí Que con el tema De De los pagos Y demás Es Bastante Mierda Porque claro O sea Eso de Tener que pagar Para saber La historia Entera Puta No No quería hacer eso A ver Es que claro Pero Eso es lógico Vamos ¿Quién se esperaba Que fuese distinto Al orillo? Es que ahí está la cosa Que Eso es como Como si digo Que El FIFA 21 Va a ser distinto Al FIFA 20 No Tienen una diferencia De un año Nunca va a ser distinto Porque nunca va a poder Tener un equipo De decir Buah Vamos a trabajar A tope Porque no sé qué No No se puede Hubiese estado bien Que se lo Hubiesen trabajado Más algunos aspectos Sí Pero Oye Lo que hay que Que tener en cuenta Es la trama Problemas de la trama Que te la venden Aparte Porque si Yo me voy a pasar El juego original Pero yo No vamos a ver El juego entero ¿Por qué? Porque no tengo Los DLCs Eso pasa igual Que en el En el Origins Me jugué el juego Entero Sí No me jugué Los DLCs Con lo cual Técnicamente No me jugué El juego entero Cada cuatro años No No fue cada cuatro años Ya te digo yo Que no fue cada cuatro años Es más Vamos a aprovechar Que el camino es largo Que el camino es largo Aquí A ver Desde el principio Esto fue Los años Que De cuando salieron Y Y demás 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016. 2017 2018 y 2018 2019 sacaron el remaster del 3 y en 2020 pues se tenía pensado el Ragnarok Assassin's Creed siempre ha sido cada año menos con el Origin que se esperaron y sacaron un remaster en vez de un juego porque estaban haciendo el Origin y el Odyssey a ver, 40 no son si ponemos pero si que son 20 20 muchos teniendo solamente los clásicos son 13 o sea incluso solamente contando los clásicos son un cojón y medio no, 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 no hijo puta el simple hecho de los poderes esos ¿qué poderes? ¿las habilidades? el Origin también tiene las habilidades es más ah lo de la hoja oculta hombre a ver eso se explica en el DLC por ejemplo eso es la la pega que le pongo yo como claro no pero que le pongo Sabía que vendrías antes o después ¿Quién te dio el soplo? Mataste a mis hombres Pero ayudaste a mi familia Aunque esté lejos Sé que están bien gracias a ti No podía hacer menos El mundo es un lugar de locos Por culpa del culto Son tiempos de división Esparta contra Atenas Nuevo contra viejo Lo bloquearía simplemente y ya está ¿No crees que es el culto el que aviva todos los fuegos? He visto lo que hacen Lo que pueden hacer Solo quiero lo mejor para Arcadia Escucharé tu propuesta Aún hay tiempo Sal del culto de Cosmos Y únete a Brásidas Hay ocho o nueve finales Eso sí que lo sé Así que es complicado Que te hagan spoiler del final Porque te pueden hacer spoiler De un final De uno de los tantos Un espartato Ok ¿Qué? Dice No es un juego que tenga simplemente un final, ¿sabes? No es un juego que tenga.